Seguimos acompañándote en esta tarde, está el doctor Walter Sian aquí con nosotros, después de peregrinar, por ahí tenemos algunas fotitos cuando las quiera mostrar. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, Mabel? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese camino, ese peregrinaje? ¿Qué tal, pa? Bien, bien. ¿Sí? Bien, bien. El primer día fue duro, mucha arena, mucha tierra, mucha subida y calor. El calor no jugó la mala pasada, pero bien, 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 bien. Llegamos bien, bueno, este año me tengo que caminar con mi hijo, que mis dos sobrinas, por primera vez, obviamente que le fue duro, pero le hicimos, le veníamos haciendo el aguante y pudieron llegar bien. Pero el primer día ha sido duro para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Me incluyo. Hacía mucho que no me daban calambre. Ahí está, esas fotitos son de los primeros días, justamente, ¿no? Es el primer día que arrancamos esa oscura a las 5 de la mañana y éramos 17 con el que nos hacía la logística, la logística, eran dos camionetas y, bueno, sí, a las 5 del 9 arrancamos de Villa María y, bueno, entramos el 13 del 13. Ah, claro, está muy bien. Ahí nosotros, ve que todo tierra, bueno, esa debe ser la única bajada después de todo su vida y todo arena, todo era arena, entonces se hacía bastante difícil, pero bien, dentro de todo anduvimos bien y más o menos cumplimos los objetivos de llegar todos, de hacerlo llegar a veces porque hay que... Hay gente así que se va venciendo en el camino y que dice, bueno, hasta acá, yo ya de acá no me muevo. No, 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 sí. Y nos volvemos todos y nos sentamos todos, nos hacemos que estamos todos cansados. Hasta que recobran un poquito de fuerza, de ánimo y pueden seguir. No, ya no, ya no. Y digo, acá te quedas solo porque no hay nadie, es verdad. En realidad hay un lugar donde no, la ruta ya no pasa por ahí, nosotros hacemos una cortada y ahí es donde más, en esa soledad es donde más afecta al primerizo, ¿no? Porque les gana la ansiedad, les gana la ansiedad. Es una quebrada muy dura, en la cuesta lo vi, porque estamos hablando de 3 mil y pico metros de altura y muchísimas piedras, muchas piedras. Y son muchos días también caminando. Claro, ahí ya vamos. Lo que pasa es que el primer día es toda subida. Entonces, este... Bueno, pero uno los puede esperar en la bajada, ¿o no? Claro, pero... Arranquen ustedes y yo los voy esperando acá. En la bajada, como en la subida, reventamos los cuadrices en la bajada, es difícil contener las rodillas. Y los gemelos. Y los fijados. Y ahí empiezan a articular los gemelos. No, y después cuando empezamos a andar en el asfalto, los gemelos son los que... O sea, cada caminar se duele. Por ejemplo, el tercer día nos dolían los cuadrices. No te podían ir, a todos, ¿no? Claro. No nos podíamos ni tocar, porque bueno, fue toda su vida. Pero... Y después en el asfalto, los gemelos. ¡Ay, papito! Claro, tremendo. O sea, hay que tener también algún... A mi hijo le salieron 12 ampollas. No sé el cristiano este cómo seguía caminando. Bueno, a todos nos salió... A mí este año me salvé, pero otro año... Yo tenía una planta, el pie carne vive, y seguía caminando. Porque uno no se ve. Claro. Uno no se ve. Pero uno no siente tanto dolor si uno no lo está mirando o qué. Claro. ¡Ay, no! Una vez me dormí, acá ya cerca de Pulares, me saqué las... Claro, me dormí un ratito y cuando me despierto no había nadie. Se me habían ido mis compañeros, todos. Y venía un médico con nosotros. Cuando me despierto, estaba el encargado de ahí. Le digo, sí, los changos se han ido. Digo, pero no me ha despertado nadie. No, no te quisieron despertar. Dice, no, este cristiano con la pata así no camina más. Claro, tenía... Dime, vi yo después, me di cuenta de que estaba piel viva. Y sí, después los alcancé, ¿no? Pero los quería ahorcar o algo. ¿Y cuántas horas de descanso son? O sea, ¿cómo van de alguna manera organizando el día para decir, bueno, hay que parar, me imagino, para comer, para hidratarse en algunos momentos? ¿Cómo es? A ver, uno sale... Un día caminamos 18 horas casi, 17 horas. El... Sería el tercer día, el tercer día, sí. No, sí, el tercer día. Caminamos 18 horas, fue el día más largo. Pero, bueno, es casi todo, cuesta abajo, pero esa quebrada de la que hablábamos es muy dura y se hace larguísimo. Ya los últimos cuatro, cinco kilómetros que son piedras que no se mueven, que están, o sea, donde transitan los autos, las fijan. Y digamos así que son piedras puntudas y uno las pisa. ¡Ay, Dios! Más si viene con ampolla es muy duro. Pero, bueno, ya ahí ya todos venimos. Yo siempre los vengo, ya hemos hecho tanto, ya hemos hecho... Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Y faltaba la mitad del camino o más. Sí, 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 pero ese... Cuando uno pasa el segundo día ya estamos... Yo ya me veo en la catedral. Creo que son los dos días más complicados en donde... No tan solo uno no es que pueda llegar, puede tener un esguince de tobillo u otra lesión. Este... Que por ahí uno cree que puede llegar a abandonar. Yo me asusté el primer día porque eran impresionantes los calambres. Y que hacía mucho que no me pasaba. Y me asusté porque dije... Sonamos este... Ya el primer día andar así... Este... Lo que pasa es que yo tomo poca agua y si el cuerpo no me lo pide, no tomo. Y ahí yo tendría que haber tomado agua. Claro. Ese fue el error. Claro. Ese fue el error. Bueno, pero lo pudieron hacer. Sí, re felices. Además, todos los primerizos, como les decía yo, llegaron bien. ¿Y cuántos eran los primerizos? ¿Eran muchos? Y de los 17 eran... Como ocho. Claro. Casi la mitad, sí. Sí, por el año pasado éramos cinco nada más. Y ahora era el triple. Sí, tuvo inflación. Sí. Bueno, pero llegaron y pudieron cumplir, ¿no? Lo único malo, lo único malo, que en la catedral uno entraba en la primera fila de banca, doblaba a la izquierda y ya no caminábamos por centro de la catedral. Y yo que llevo años haciéndolo, ese trayecto es tremendamente emotivo. Uno va caminando ahí y, no sé, prácticamente ninguno nos salvamos de que se te vayan los mocos, como decimos, ¿no? Mocos, lágrimas, de todo. Y esta vez se quitó, o sea, lo nuevo no lo pudieron vivir. Quizá me dolió el alma porque, no sé, yo le buscaba... ¿Esa es una nueva disposición? No sé, yo le buscaba la explicación porque no encontré una explicación, ¿no? Así, racional, mirando. Pero, desgraciadamente, se le quitó esa situación que es muy especial, muy, muy especial. Además, no es que doblamos, tuvimos una hora para llegar, desde dentro de la catedral una hora para llegar a las imágenes. Más, casi otra hora afuera, mucho tiempo. Sí, totalmente. Bueno, y después de tantos días de sacrificio, ¿no? Sí, sí. Y hubo cordones de seguridad, operativos que... Totalmente. ...nos hayan ayudado para salvaguardar. Bueno, porque vienen caminando, efectivamente, por tramos donde la gente también circula, donde circulan vehículos. No, la seguridad, como todos los años, muy buena. La asistencia sanitaria de la ambulancia de Cachi. Y después, o sea, la gente de seguridad, que casi todos son, la mayoría son paisanos y amigos de allá de Cachi, que vienen con la soga, protegiéndote para que uno no invada el carril opuesto de la ruta. Y eso ayuda muchísimo a que uno camine con tranquilidad, ¿no? Claro, qué bueno. Sí. Bueno, me alegro mucho, entonces, que haya sido así y que, sobre todo, que hayan podido llegar y que hayan cumplido con esto, ¿no? Que también es una fiesta enorme, inmensa, como es la devoción hacia el Señor y hacia la Virgen del Milagro, ¿no? Yo el jueves fui a hacer un domicilio en la zona sur, en Limache. Impresionante la gente que venía sola, o sea, de a uno, de a dos, de a tres, de a cinco, familia de seis, familia de dos, familia con los niños, con coches. Sí, gente mayor, gente de casi 80 años o más que han caminado y que han logrado llegar, quizás, efectivamente, de tramos mucho más cercanos, Sí, sí. Pero que lo hacen con sacrificio y que dicen que ellos solo se van alentando también, que ya llegan y, bueno, y encomendándose en Dios, ¿no? Sí, bueno, lo veía a los chicos, ¿no? Yo los miraba y hubo una alegría de las criaturas de, este, quizás no, 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 no dimensionaban ser peregrinos, pero con el solo hecho de caminar con las familias, se ve que ellos ya estaban ansiosos de caminar, venían jugando, contentos, se tiraban piedras. Tenían energía, les sobraba energía a los chicos. Bueno, me alegro, doctor, que haya podido hacer esto. ¿Pidió por nosotros? Por todo, por todo el equipo. Bueno, menos mal. Entonces, usted iba a representación del programa. Claro, si acá alguno no tiene salud, ya se nos quiebra una pata. Entonces, tenemos que tener salud todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Si no, uno pierde la banca. Tal cual. Buenísima la experiencia, me encanta. Hermosas las imágenes, además, más allá de que haya sido uno de los días más duros y, bueno, poder contarlo acá y revivirlo, ¿no? Con usted acá en el piso. Sí, por ahí, gente, cree que nosotros no caminábamos, que nos subimos a la camina. No, eso no existe. No existe. No he visto a nadie, por mal que venía. Sí, obviamente, las personas de edad suben a los vehículos, incluso a la misma ambulancia, ¿sí? Pero porque ellos ya vienen mentalizados a que van a aguantar donde puedan. Se recobran energía en ese trayecto que andan en vehículo y empiezan a caminar de nuevo, ¿no? Persona de edad o persona con alguna discapacidad o persona con alguna patología que lo está afectando. Nosotros caminó un amigo en albañil, amigo de mucho tiempo, que la pasó mal, mal, la rasguñó, como decimos, y todavía está flaquito y también no venía despacio, pero se le aguantó. Y estaba muy... Él dice cuando ya creía que se moría, le había prometido de caminar y, bueno, él sabía que yo caminaba todos los años y cuando escuchó de la prevención me habla y me dice yo quiero cumplir con la Virgencita, la alegría que tenía el cristiano este también y que te transmite, ¿no? Por supuesto, por supuesto, un acto de fe. Muchísimas gracias, doctor Hermoso, por poder contar, que la gente también sepa y que nuestro público, el de que aparte no entendiste, conozca todas estas vivencias y todo lo que ha pasado en estos días, ¿no? Así es, sí, sí. Y que se enganche, ¿no? Porque es cuestión de fe. Mucha gente dice, che, mucho entrenamiento, sí. Mental también. Mental sobre todo, ¿no? Mental, además del físico, mucho entrenamiento mental. La semana que viene lo espero, doctor. Dios mediante. Que esté muy bien, que tenga una hermosa tarde. Nosotros nos despedimos, te agradecemos que hayas estado del otro lado y, por supuesto, la cita es aquí siempre a las 16.30. Chao, chao. Chao.